Hoy es el día de la internet segura y queremos compartirles un mensaje a todos los niños, niñas, jóvenes y padres de familia a cómo utilizar un internet segura sin estar expuestos en línea. Veamos esta cápsula que nos traen las aventuras de WII y FII. Hola Tecnoamigos, sé que a ustedes les encanta la tecnología igual que a mí. Por eso les enseñaremos a usarla de forma segura y responsable. Sí, en las aventuras de WII y FII veremos cómo enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del mundo digital. ¿Sabían que todo lo que hacemos en internet deja un rastro que nos identifica como personas? A eso le llamamos la huella digital. Y que ser empáticos digitalmente es pensar en quién está del otro lado de la pantalla. ¡Ajá! Y a esas personas no debemos tratarlas mal aunque no veamos sus caras. Es verdad, muchas veces no sabemos con quién estamos interactuando. Por eso debemos ser cuidadosos en desarrollar nuestra identidad ciudadana digital. ¡Correcto! Debemos generar credibilidad, confianza y ser transparentes. ¿Y qué dices de estar conectados todo el día? Es importante mantener un equilibrio digital. Y cuando estamos conectados, debemos tener cuidado con la información que compartimos. Menos mal, Proti nos avisa cuando nuestra seguridad está en peligro. Es que Proti es experto en alfabetización digital. ¿Y ustedes quieren aprender? ¡Acompáñennos! Proti es tercibios digital. ¿Por qué está Gracias por ver el video.